Hoy es viernes Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Mi cuerpo se pone alegre cuando llega el viernes Porque es un paquete para que eso es lo que viene Me pongo bien sabrosón, que me pongo contento Que nunca se acabe el viernes pa' seguir bebiendo Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle De lunes a jueves un día y no encuentro qué hacer Ya quiero que llegue el viernes para yo bebé Ay, desde que llega el lunes ya yo estoy cansado Que todos los días sea viernes pa' seguir volado Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Es que yo siento un coquilleo lo viernes 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 Mi cuerpo se siente feliz Me olvido de los problemas de la economía Que nadie me diga nada que estoy en bebida Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Se sienta como una contentura Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Mi cuerpo se pone alegre cuando llega el viernes Porque el rumbo a fiesta y party que suelo es lo que viene Te pongo bien sabroso, me pongo contento Que nunca se acabe el viernes Pa' seguir bebiendo, volar El fin de semana me voy pa' la calle Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe El fin de semana me voy pa' la calle Es que me pongo sabroso 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 ¡Cambién! 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 ¡A las noches! ¡Cambién con tu! ¡Cambién con tu! ¡Me voy ¡A la playa! ¡Me voy ¡A la playa! ¡Me voy! ¡A la playa! ¡Me voy ¡A la playa! El calor este verano está acabando con mi vida Y invité a tu compete, incluyendo a vecinas Quiero darte una cerveza y prender el barbecue Invitar a por corillo y por mamá un rebulú Ya tengo el traje de baño y las gafas oscuras Pa' chequearme a las chicas, invitarlas a hacer locuras Buscaré a una chica, pero que ella esté bien buena Pa' broncearme con ella y olvidarme de la pena Hoy me voy de jangueo a vacilarme A todo el que pase a seguir el vacilón Hasta que yo me canse Cuando salga de la talla buscaremos una casa Pa' seguir en jangueo y seguir en lujo Puede ser la de la vecina porque tiene una piscina Vamos todos a bailar, vamos a disfrutar Estás loco tú, estás loco tú Al psiquiatra ¡Loco! ¡Loco! ¿Y si no se borrachan? ¿Cómo nos entendemos? ¡Ah, pues mira! ¡Sí! Y el que quiere una cerveza Que me mueva la cabeza Y el que quiere un vacilón Ese pago de ron La que tengo una tanguita Que me mueva la colrita Y la que esté bien dura Que me mueva la cintura 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 Oye Carlitos Y si tienes la cintura dura Que hasta que la paqueta la tachada Frankie Frankie D D D D D Oye Carlitos Y si tienes la cintura dura Oye Carlitos ¡Siempre te va a dar una vez! ¡Vamos a salir! ¡A glándola! ¡Vamos a salir! ¡A glándola! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! La que quiera una cerveza La que me fue para que lo pasara La que quiera un vacilón La que se le pago de rosa La que tengo una pernita Y la que se le vien dura Con tu palco querer Me fuiste engañada Pero ya me cansé De que me veas la cara De tonta Que tal vez descubrí Que no vales nada Y es por eso que hoy te dejo y te digo Ya seré Mala, 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 mala Sin importarme que dirás mañana Mala, 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 mala Porque no volveré a coger tus amadas Mala, 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 mala Porque siempre te metes la gana Y aunque me supliques cómo hacer Hoy te digo Te quedarás con las ganas Mala, 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 mala Mala, 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 mala No importa no es que dirás mañana Mala, 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 mala Porque no volveré a coger tus amadas Mala, 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 mala Porque no volveré a coger tus amadas Porque no volveré a coger tus amadas Y aunque me supliques cómo hacer Hoy te digo Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, mala, mala Sin importarme que dirás mañana Mala, 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 ¿por qué no volveré a coger tus llamadas? Mala, 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 ¿por qué saldré con quien me dé la gana? Y aunque me supliques cómo haces, hoy te digo Mala, 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 sin importarme qué dirás mañana Mala, 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 ¿por qué no volveré a coger tus llamadas? Mala, 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 ¿por qué saldré con quien me dé la gana? Y aunque me supliques cómo haces, hoy te digo Te quedarás Con las ganas Sigue cogiendo un fío A ti Tu princesa El futuro ataca de nuevo Pero vamos a ir Que no son chifleras Hay muchas mujeres Que no son chifleras Pero a lo callao Son pura candela Pero a lo callao Son pura candela Son pura candela Pero a lo callao Y no se volve a la llave de palanzo Pero mío Personal Bacando las olas a luz escondido Bacando las olas a luz escondido Y quieren tener Mi princesa y marido Y quieren tener Mi princesa y marido Mi princesa y marido Y quieren tener Pero que gaspilla Jorge Son las mujeres Bueno Y lo sueltas bien a ti Y acusar Y acusar Y acusar Cusare a mí Dale pa' allá Cusare a mí Ay, no le llore No le llore, no Ay, no le llore No le llore, no Pero vamos a ir Que no lo ni a ti ¡Roberto! ¡El verdadero cabeceo! Un banda ¡Enriquezo! Ay, marido viejo No le sale nada Ay, marido viejo No le sale nada Si acaso le dan No paso a peteada Si acaso le dan No paso a peteada No paso a peteada Si acaso le dan ¡Ay, marido viejo! ¡Ayuda! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! ¡Oye Jorge Levy! ¡Adelante el chico! ¡Y llegó el swing de nuevo! ¡Trabajo! ¡Y quién lo trajo! Si se me tira lo que te voy a contar ¡Dale Dily y borralos ya! ¡De tu internet hay que quitarlo ya! ¡El dominicano está! ¡El dominicano está! ¡El dominicano está! El dominicano está El dominicano cuando abre su Facebook Hace muchos amigos desde China, Malibu El dominicano se mete en Instagram Se toma muchas fotos hasta encima de una van El dominicano tenía su hi-fi Desde que salió tu piel del mapa loquita El dominicano está 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 El todo lo la, todo lo la, todo lo la Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Chutron Venga Vamos a hacerlo Con Jesús Vamos a hacerlo Pa' qué más El dominicano está El dominicano está El dominicano está El dominicano se la busca por montón Arranca en una yola o en la cola de un avión El dominicano lo que quiere es progresar Para su familia poder ayudar Arregla un abanico, también televisor Vende arroz con leche, arepa, llen y queque Arregla bicicleta en la acera del frente El dominicano no le para na' Como te dije ahorita lo que quiere es progresar El dominicano está El dominicano está El dominicano está El dominicano está El dominicano no puede estar Ni la bandera nacional Arroz, amichele y carnet O de la acera del centro, amichele y carnet O no puede estar También se va a caer parito, no papá ¡Nosiste! 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 Una foto. No, 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 un selfie. Mami. No hacíamos nada. Por aquí, por allá el dominicano está. Mami. No hacíamos nada. Hasta en Japón. Oye esto. Hasta en Irán. Mami. Oh Dios mío. El Chile. No hacíamos nada. Oh my God. En Venezuela. Dominicano. 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 Mami. No hacíamos nada. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Donay. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Donay. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo Esta noche quiero contigo No le pare, vente conmigo Esto nadie lo va a saber Si no hay vuelta lo volvemos a hacer No tengas miedo, no es pecado Que no gustemos demasiado Y que sea la primera vez Y que ya lo haremos a hacerlo Vamos 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 a hacerlo Pero ¿qué lo vamos a hacer? Frankie, Frankie, Frankie Frankie, Frankie, Frankie Frankie, Frankie, Frankie Frankie, Frankie, Frankie Que venga porque tú veas ¡Go! ¡Qué bala! ¡Atrevido! Tú me gustas y yo te gusto Pues vamos a gustarnos ¡Ah! Tú le disfrutas ¡Atrevido! ¡Atrevido! ¡Vamos, mía, me coro! Esta noche quiero jugar Yo contigo quiero sudar Tú estás buena y eres bonita Yo estoy que voto chispa Por llevarte a un lugar Que yo sé que te va a gustar Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Tonight! Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Tonight! Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Esto es serio! ¡Pero digo! ¡Atrevido! ¡Reviéntalo, paloma! ¡Cógemos ahí! ¡Llegó el que faltaba! ¡Sube mi lucho! ¡Pero atrevido! ¡Está subido! ¡Llegó el que faltaba! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón ¡El palpita lejo el corazón! Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Este fuego por dentro Me va enloqueciendo Me está saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu olor Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Bailar contigo Y besar tu obra Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya te dije Tapasón lindo Tú me miras Y yo estoy en otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del vecino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu olor Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Chiqui Rodríguez Chiqui Rodríguez Que no lo saben De otro nivel Como debe de ser Selección Presiento tu partida Y no quiero aceptar Me humilla Me humilla sin castigas Sin la necesidad Qué bonitos momentos Pasamos los dos Justifica tu agresía Y no entra en razón Ya señora Queriendo me decir que yo soy poca cosa Tratándome como si fuera un idiota Queriendo te amando Me quiere ignorar No me castigues Sabes que por ti haría hasta lo imposible Me duele cada vez que dices que tú te vas No me maltrataste tanto Luego la pagarás Ya verás Ya verás La pagarás Quieres que tú quieras Engañar tu corazón Sientes en la boca para afuera Tu rechazo a nuestro amor Pero sigues tu juego de hacerme sufrir Tan sincero que ha sido mi amor para ti Ay, 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 ay Me rompe el corazón Ay, 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 ay Te nublas la razón Ay, 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 ay Me maltratas, amor Justifica tu agresía Y no entra en razón Me hace llorar Queriendo me decir que yo soy poca cosa Tratándome como si fuera un idiota Queriendo te amando Me quiere ignorar No me castigues Sabes que por ti haría hasta lo imposible Me duele cada vez que dices que tú te vas No me maltrataste tanto Luego la pagarás Ya verás Me hace llorar Queriendo me decir que yo soy poca cosa Tratándome como si fuera un idiota Queriendo te amando Queriendo te amando me quiere ignorar No me castigues Sabes que por ti haría hasta lo imposible Me duele cada vez que dices que tú te vas No me maltrataste tanto Luego la pagarás Ya verás Ya verás La pagarás Aureliano Guzmán Yo sé que la pagarás La chikungunya La chikungunya La chikungunya Cuida con la chikungunya En este país Nunca falta una En este país Nunca falta una Lo que está de moda Es la chikungunya Lo que está de moda Es la chikungunya Donde quiera que voy Oigo comentarios Donde quiera que voy Dando comentarios Que la chikungunya Eso está acabando, que la chikungunya, eso está acabando La chikungunya, la chikungunya, la chikungunya Cuidamos la chikungunya, la chikungunya, la chikungunya La chikungunya, cuidamos la chikungunya Y ahí va, solo con él La chikungunya, la chikungunya, la chikungunya Cuidado con la chikungunya La chikungunya, la chikungunya, la chikungunya Cuidado con la chikungunya Yo tengo un amigo que es medio raro Yo tengo un amigo que es medio raro Y la chikungunya le arranco la pluma Y la chikungunya le arranco la pluma Le dobló el pecuezo, le sacó la suya Le duele el hueso y gritó el cundango ¡Es Mani Giovanni! ¡El swing mill nadie lo tiene! 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 ¡El swing mill nadie lo tiene!